Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y hoy vamos a hacer la comparación entre el Nokia Lumia 920 versus el Nexus 4 Así que vamos con el video y ver cómo se comportan estos dos dispositivos bajo las mismas circunstancias ¡Vamos! Como es habitual, aquí en TecnoFanatico lo que vamos a hacer es hablar un poco con respecto a las especificaciones de ambos dispositivos En primer lugar, el Nokia Lumia 920 maneja el sistema operativo Windows Phone 8 El Nexus 4 maneja Android 4.2 Jelly Bean Su pantalla, Nokia Lumia, es de 4.5 pulgadas con una resolución de 1280 x 768 Es Pure Motion con 332 ppi, es Gorilla Glass Mientras que en el Nexus 4 manejamos una pantalla de 4.7 pulgadas con resolución de 1280 x 768 320 ppi, Gorilla Glass 2 En cuanto a procesadores, el Nokia Lumia 920 cuenta con un procesador Snapdragon S4 Es un Dual Core de 1.5 GHz, memoria RAM es de 1 GB Mientras que en el Nexus 4 contamos con un procesador Qualcomm Snapdragon S4 Pro de 4 núcleos Un Quad Core, memoria RAM de 2 GB Memorias internas, en el caso del Nokia Lumia 920 es 32 GB En el caso del Nexus 4 manejamos capacidades de 8 y 16 GB En ambos no es expandible Cámaras, vamos a voltearlas Acá manejamos una cámara en el Nokia Lumia 920 De 8.7 megapíxeles con flash en LED como ustedes pueden ver O doble flash en este caso Es lente Carl Zeiss Lleva la tecnología PureView Y es capaz de grabar video en 1080p a 30 marcos por segundo En el caso del Nexus 4 viene con una cámara de 8 megapíxeles Capaz de grabar también con flash en LED Capaz de grabar video en 1080p En la parte frontal, acá contamos en ambos dispositivos Con una cámara de 1.3 megapíxeles Baterías, aquí en el Nokia Lumia 920 es de 2000 mAh Mientras que en el Nexus 4 es de 2100 mAh Grosor, acá hablamos de un grosor de 10.7 milímetros Y por acá hablamos de un grosor de 9.1 milímetros El peso acá es de 185 gramos Poco pesadito Mientras que acá tenemos 139 gramos En cuanto a lo que viene a ser conexión de redes En este caso trabajan ambos por medio de AT&T Ambos utilizan también lo que es GSM Y ustedes en el Nokia Lumia 920 van a poder trabajar O soporta lo que viene a ser 4G LTE Mientras que en el Nexus 4 solamente soporta como máximo HSPA Plus o más Así que ahora vamos a enseñaros un poco con respecto al diseño de los dos dispositivos Hablemos un poco con respecto al diseño de ambos dispositivos Ustedes pueden apreciar que el Nokia Lumia 920 cuenta con una curvatura en la parte posterior Y es redondeado en los costados Mientras que el Nexus 4 es mucho más recto En cuanto a lo que es grosor Como les había comentado El Nexus 4 es de 9.1 milímetros Mientras que el Nokia Lumia 920 es de 10.7 milímetros El peso es de 185 gramos El Nokia Lumia 920 Mientras que acá es 139 gramos Se siente mucho más sólido Cuando hablamos del cuerpo en sí del dispositivo Es policarbonato Es hecho en una sola pieza Y en caso de que ustedes tengan un arañón Que ojalá no pase Se va a mantener el color Porque digamos que esto no se ha pintado O el tinte en sí No está solamente en la parte exterior Si no es todo el equipo en sí es de color negro Por lo tanto como les digo En caso de que haya un arañón Pues no se va a notar O se mantendrá el color negro En cuanto a lo que son botones Acá ustedes tienen botones capacitivos Igual en el caso del Nexus 4 Ustedes tienen botones capacitivos Al frente en la pantalla No hay botones físicos Algo que me gusta mucho De el Nokia Lumia 920 Es el hecho de que cuenta Con un botón exclusivo para la cámara Que cuenta con dos posiciones O sea digamos que cuando ustedes Lo aprietan muy suavemente Van a enfocar la cámara Y luego lo que hacen es Apretarlo más fuerte Y ustedes van a poder tomar las fotografías Algo que de verdad me agrada Con respecto a lo que viene a ser Este dispositivo en sí Cámara ustedes pueden ver Que la cámara la tiene más centrada Y doble flash en LED Mientras que acá pues Hablamos de la típica ubicación De la cámara un poquito más abajo Está el flash Usualmente lo tiene al costado En este caso lo tiene un poco más abajo ¿No? Y la parte de atrás es de vidrio ¿No? Es un poco más delicado Y la parte de los extremos Es de plástico en el Nexus 4 Como ustedes pueden ver Así que hay que tener mucho cuidado Con esta parte Hay bumpers Tengo ya un video para ustedes No sé si ya lo habré colocado Posiblemente Próximamente lo van a ver Es un bumper para el Nexus 4 Es bien bonito Muy interesante Pero hay que tener en cuenta Que esta parte es de vidrio Y que estaría desprotegida Entonces Esto es con respecto a los diseños Acá ustedes pueden apreciar Cuál les gusta más a ustedes Y ahora sí Vamos a lo que viene a ser La navegación Aquí tenemos Ambos equipos En su máximo esplendor En cuanto a brillantez Lo que vamos a hacer es En el Nokia Lumia 920 Utilizar Explorer Para navegar por internet Mientras que en el Nexus 4 Vamos a utilizar Lo que es Google Chrome Uno Dos Y tres Acá Lo que nosotros vamos a hacer Es una nueva Ventana Y acá lo que vamos a hacer Es colocar en favoritos También Acá tenemos en favoritos Tengo en fanático Y acá también tenemos Como favoritos Tecno fanático Ustedes van a apreciar En la parte de abajo En el Nokia Lumia 920 Al momento de la descarga Mientras que en la parte de arriba Se va a ver La descarga En el Nexus 4 Así que vamos Uno Dos Y Tres Posiblemente no se vea Muy bien En el Nexus 4 Pero yo les voy a avisar Cuando ya descargó En el Nexus 4 Y prácticamente es Lo mismo Y acá ustedes van a ver Que Al momento de Navegar en ambos dispositivos Recibamos al otro Un poco Ahí está En ambos dispositivos Es Fluido Y al momento de hacer El doble clic Por ejemplo acá Vamos a hacer doble clic Responde bien Y al momento de ampliar La imagen Ahí ustedes pueden ver Entonces repito Nuevamente En ambos dispositivos Se encuentra En su máximo esplendor En cuanto a brillantez Y ahora lo que vamos a hacer Es Vamos a entrar A otro artículo Vamos a entrar A este por ejemplo Uno Dos Y Tres Ahí sigue leyendo Acá ya En ambos prácticamente Terminan igual ¿No? Y ahí ustedes pueden ver También Entonces Eso es En cuanto a la navegación No hay mucha diferencia En cuanto a colores Aparentemente El Nokia Lumia 920 Se ve un poco Más brillante Mientras que En el Nexus 4 Se ve un poquito Más amarillento En este caso Hablamos de 320 ppi En el Nexus 4 Píxeles por pulgada Mientras que En el Nokia Lumia 920 Hablamos de 332 ppi Ok Ahora vamos A lo que van a ser Aplicaciones Con respecto al tema De aplicaciones Es un punto muy débil Considero yo Para lo que es La plataforma Windows Phone Hablamos de que Cuentan con un promedio De 130 mil aplicaciones Mientras que Lo que viene a ser La plataforma Android cuenta Con más de 700 mil aplicaciones Es verdad que Ustedes van a encontrar Algunas de Productividad Como lo que viene a ser Skype Como lo que viene a ser Dropbox Que es muy útil Y que funciona muy bien En ambas plataformas Pero cuando eres un gamer O te gustan los juegos En dispositivos móviles Y estás acostumbrado Pues a ciertos Tipos de juegos Que encuentras En lo que viene a ser Android Pues lamentablemente No los vas a encontrar En la plataforma Windows Phone Por ejemplo Si ustedes buscan Asphalt 7 No lo van a encontrar En Windows Phone Va a encontrar Lo que es Asphalt 5 Están un poco atrasados En cuanto a lo que viene a ser Aplicaciones de juegos Entre otras cosas Entre otras cosas más Así que Con respecto a lo que viene a ser La plataforma De aplicaciones Lo que yo he hecho Es acá Buscar algunas Que pueden encontrar En ambas plataformas Para que ustedes puedan ver La rapidez Al momento de Descargarlas O abrirlas Y también En cuanto a lo que viene a ser La fluidez Así que Vamos con Dos aplicaciones La primera aplicación Que vamos a abrir Es Hot Per Suite Lo que vamos a hacer Es clic en el icono Uno, dos y tres Para que ustedes puedan ver Cual de los dos Sabré más rápido El video se presenta Primero en el Nokia Lumia 920 Entonces vamos a hacer clic Para salir del video Sigue presentándose Más rápido En el Nokia 920 920 Y vamos a ver Donde se presenta El botón Primero acá Que aquí Interesante Y ahí va Entonces Hay partes que se presenta Más rápido En el Nokia Hay otras que se presenta Más rápido En el Lumia Perdón En el Nokia Más rápido En algunas Y en el Nexus También en algunas Es interesante Pero bueno En fin Ustedes pueden ver Que el juego En ambos casos Es fluido Así que este es el primer juego Y lo que vamos a hacer ahora Es abrir un segundo juego La siguiente aplicación Va a ser Angry Birds Space A la 1 A las 2 Y a las 3 Más rápido En el Nexus 4 Prácticamente lo mismo Boom Ok Entonces ustedes han podido ver Que en este caso La aplicación Abrió más rápido En lo que viene a ser El Nexus 4 Así que esto es Por respecto a aplicaciones Nuevamente repito Son Miren Un segundo Tal vez menos de un segundo Pero eso es más o menos Lo que se demora Al momento de Abrir aplicaciones En ambos dispositivos Ahora si Vamos a Lo que viene a ser La cámara de fotos Cuando hablamos Del tema de la cámara Ambos dispositivos Nos proporcionan Imágenes de calidad Hay que tener en cuenta Que estos son Celulares inteligentes No son cámaras dedicadas Por lo tanto No podemos exigir mucho Aunque El Nokia Lumia 920 Viene pues Con una cámara De 8.7 megapixeles Viene con lente Carl Zeiss Viene con tecnología PureView Por lo tanto Lo que uno espera De este dispositivo Pues es Una calidad superior A lo que viene a ser El Nexus 4 Cosa que Ustedes ahora Lo van a ver Hay diferencia En muchos de los casos Las imágenes Las imágenes Del Nokia Lumia Son mejores Como también Hay algunas imágenes Que en el Nexus 4 Son mejores Veo que hay mucho amarillo En las imágenes Del Nokia Lumia 920 En todo caso Como les digo Ustedes van a poder Sacar sus propias Conclusiones Al momento que Les enseñemos Las imágenes En este momento Lo que vamos a hacer Es ir a la aplicación De la cámara Vamos acá también A la aplicación De la cámara Vamos a Retroceder Hasta Enseñarles a ustedes Hasta acá Y Vamos a enseñarles a ustedes Las imágenes Ustedes lo van a ver Ahorita en pantalla Tenemos La primera imagen Bueno ustedes dirán Oye José Pero estas son las mismas Del iPhone 5 Salí con los tres dispositivos A tomar las mismas imágenes Y para Yo también darme una idea De cual de estos dispositivos Pues maneja Una mejor cámara Que de todas maneras Debería de ser El Nokia Lumia 920 Aunque me he encontrado Con que en algunas imágenes Es mejor en el iPhone En otras es mejor el Nokia En otras es mejor el Nexus 4 En todo caso Aquí les presentamos Las siguientes imágenes Una es la que ustedes Están viendo a continuación Vamos con la segunda Que acá tiene un poco de color Vamos con la tercera Que es para que ustedes Puedan ver más de cerca Los detalles De las piedras De los pedazos de madera Acá una más Digamos Donde tiene un fondo La profundidad Acá tenemos Una donde hay más color Acá tenemos Una que enfocamos La pequeña lamparita Para que Podamos ver Que es lo que sucede En el entorno Cuando enfocamos Directamente A ese objeto Ahora lo que voy a enseñarles A ustedes Son las imágenes En oscuridad Nuevamente Esta imagen Fue tomada Sin ninguna iluminación Y ni flash Era más o menos La 5 de la tarde Con cortina cerrada Y ustedes pueden ver La imagen Como se ve Esta segunda Es con flash Y esta tercera Es con la iluminación De la Digamos De la casa Hemos prendido la luz En fluorescente Y esa es la imagen Que nos proporciona Ambos dispositivos Ahora Quiero enseñarles A ustedes El video Que hemos tomado Con los celulares inteligentes Ahí va 1 2 Y 3 Ustedes pueden notar Que de definitivo Hay mucha más estabilidad En el Notellume 920 Y ambas cámaras También presentan Un poco Ese color morado Al momento Que nosotros Enfocamos al sol Lo mismo Pasado también Con el iPhone 5 Que nos presenta Un poco De ese color Medio morado Que se refleja En la pantalla Esto es Con respecto A Lo que es la cámara En sí En ambos dispositivos Y la grabación Que nos proporciona En su Máxima capacidad Hablamos de 1080p En ambos Dispositivos Ahora Hablemos un poco Con respecto A lo que es La videollamada Aquí nos encontramos En una videollamada Como les había comentado Lamentablemente El Nokia Lumia 920 No nos permite Rotar la pantalla En forma horizontal Por lo tanto Tenemos que realizar La videollamada De esta manera Ustedes pueden ver Que en estos momentos Estoy mirando La cámara Del Nokia Lumia 920 Y ustedes la pueden ver Reflejada En la pantalla Del Nexus 4 Ahora lo que voy a hacer Es pararme Moverme Y mirar Perdón Mirar La cámara En estos momentos Voy a mirar La cámara Del Nexus 4 Aquí estamos mirando La cámara Del Nexus 4 Y ustedes pueden ver La imagen reflejada En la pantalla Del Nokia Lumia 920 Personalmente Considero que es mucho mejor La imagen Que nos proporciona La cámara Del Nexus 4 Ustedes pueden ver Que la imagen Es mucho más Viva Vamos a colocar Perdón Las dos Pantallas Ahí O las dos cámaras Perdón Para que ustedes Más o menos Se den Una idea De cómo se ven Las dos imágenes En ambos dispositivos O lo que nos proporciona Ambas cámaras Ustedes van a ver En estos momentos Una toma O una captura De pantalla De ambos dispositivos Para que ustedes puedan ver La calidad De imagen Que nos proporciona Ambas cámaras Ahora Lo que vamos a hacer Es darles Mis últimos comentarios Con respecto A estos dos dispositivos Ustedes pueden ver También De que La conversación Es fluida Vamos a ver acá La conversación Se puede ver Que es fluida Al momento Que nosotros Estamos hablando En estos momentos En ambos dispositivos Ahí está Se ve todo Perfecto Muy fluido La conversación Prácticamente Al mismo tiempo Y ahora sí Vamos a Lo que vienen a ser Mis últimos comentarios Con respecto A estos dos dispositivos ¿Qué podemos decir Con respecto A estos dos dispositivos? Ustedes han podido Ver en este video La funcionalidad De ambos dispositivos Bajo las mismas circunstancias Hemos navegado Por internet Hemos visto Que no hay Mucha diferencia En cuanto a la descarga De mi página web Que contiene Imágenes Contiene video Y es una página Bien pesada Por lo tanto No hemos visto Mucha diferencia Al momento de que En ambos dispositivos Hemos descargado mi página Cuando hablamos De aplicaciones También hemos visto Mucha diferencia En algunas partes Es más rápido Pero por prácticamente Nada El Nokia Lumia 920 En otras Es un poquito Más rápido Lo que viene a ser El Nexus 4 Así que no hay Mucha diferencia En cuanto a lo que viene a ser La navegación Y lo que viene a ser La descarga O abrir aplicaciones Y al momento de jugar Hemos visto Que todo ha funcionado Muy fluidamente Sin ningún problema El problema en sí Con respecto A lo que viene a ser El Nokia Lumia 920 Es el hecho De que no cuenta Con una variedad De aplicaciones Como las que ustedes Van a encontrar En la tienda De aplicaciones De Google Play Por lo tanto Y creo que ese es Un punto muy negativo Con respecto A lo que viene a ser El uso De este dispositivo Porque al final La idea De tener un dispositivo Inteligente Un celular inteligente Es poder descargar Aplicaciones Porque gracias A las aplicaciones Uno le va a dar El uso Al dispositivo Entonces ese es Un punto negativo Que estamos seguros Nokia más adelante Va a solucionar Eso va a tomar Un poco de tiempo Hasta la fecha Tiene más o menos 130 mil Vamos a ver Cuánto se demoran En llegar a 200 250 mil Mientras que en el Nexus 4 Ustedes cuentan Con más de 700 mil Aplicaciones En la tienda De aplicaciones De Google Play Cuando hablamos De la cámara Por más de que el Nokia Lumia 920 Cuente con un lente Color size Cuente con lo que es Tecnología PureView Y lo que viene a ser Una cámara de 8.7 megapíxeles Para mí sigue siendo Un dispositivo móvil Si sigue siendo un celular No es una cámara dedicada Y por lo tanto No nos va a presentar Pues una imagen O un video Como lo que vendría a ser De verdad Una cámara dedicada Para ese trabajo En todo caso El Nokia Lumia 920 Nos presenta Imágenes de calidad Cuenta con un botón Dedicado para lo que son La toma de capturas De imágenes Y video Y en el caso Del Nexus 4 Pues no cuenta Con un botón dedicado Pero la calidad de imagen También es buena Lo que he podido notar En las fotos Que ustedes han podido ver Cuando nosotros Lo comparamos Con el objetivo Que yo estaba tomando Es que las imágenes En el Nokia Lumia 920 En muchos de los casos Es muy amarillenta Y en el caso Del Nexus 4 En otros casos Es un poco más realista Se acerca más Al objetivo Al cual yo estoy tomando O los colores Que estoy tomando Entonces Eso es cuestión De que uno lo analice En caso de que ustedes Sean una persona Que desee El dispositivo Para tomar imágenes Pues ustedes Han podido ver Acá una selección Como de distintas Tomas Como también de video Para que ustedes Puedan sacar Sus propias conclusiones Y deciden en el fondo Si es que vale la pena Adquirir este dispositivo O simplemente Adquirir el Nokia El perdón El Nexus 4 En este caso El Nexus 4 Ustedes lo pueden conseguir Desbloqueado El de 8 GB A 299 Y 349 dólares El 16 GB Mientras que El Nokia Lumia 920 Desbloqueado Vale más o menos Como 754 dólares Y en caso De que ustedes Lo deseen Por medio de contrato Acá en los Estados Unidos A dos años Por medio de AT&T Vale 99 dólares Una de las ventajas Que ustedes van a encontrar En el Nokia Lumia 920 Es la facilidad De poderse conectar Con amigos Familiares Por medio de las redes sociales Lo comenté anteriormente En comparación con El iPhone 5 también Que Lo que viene a ser El Nokia Lumia 920 Está más enfocado A lo que viene a ser La conexión Que uno tiene Con las redes sociales Un poco más personalizado En cuanto a ese tema En caso de que ustedes Tengan Amigos Y quieren Agruparlos En un determinado Espacio Dentro de tu página Principal Pues lo vas a poder hacer Dentro de tu celular En caso de que tengas Tu familiares También los vas a poder Agrupar y colocarlos En tu página principal Entonces es algo Que ustedes no lo van a tener Ni siquiera En el iOS Como tampoco En lo que viene a ser Dispositivos con Android Eso es Una de las ventajas Que uno va a tener En lo que viene a ser El Nokia Lumia 920 En caso de que ustedes Sean fanáticos De lo que es Facebook Ustedes van a poder Realizar eso Van a poder mandar Mensajes A ese respectivo grupo Sin necesidad De estar yendo a Facebook Y tratar de Enviar mensaje Uno a cada uno Si no directamente Van ahí Dicen mandar mensaje A todos Y envían a ese grupo Que ustedes han seleccionado Como amigos O como familiares Así que Esa es una ventaja Con respecto a lo que viene a ser El tema social En el Nokia Lumia 920 Si tu pregunta es Con cual de estos dos dispositivos Me quedo Personalmente me quedaría Con los dos Lamentablemente tengo que Volver el Nokia Lumia 920 Y desbloqueado Vale más de 700 dólares Pero eso Es una pregunta Que muchas personas Me hacen Que celular inteligente Recomiendo Lamentablemente No puedo recomendar Ninguno Por una simple razón Yo no sé Cuál es el uso Que ustedes le puedan Dar a ese celular En el caso De estos dos dispositivos Por ejemplo Si ustedes me dicen Oye yo soy un gamer ¿Cuál de estos dos celulares Me recomiendas? Lamentablemente En el caso De el Nokia Lumia 920 No cuenta con muchas aplicaciones De juegos Que ustedes van a encontrar O la variedad Que ustedes van a encontrar En el Nexus 4 Por lo tanto En este punto Recomendaría lo que viene a ser El Nexus 4 Si ustedes me preguntan José quiero algo para lo que es Redes sociales Me meto mucho a Facebook En ese caso pues recomiendo Este Nokia Lumia 920 Porque ustedes van a poder Personalizar en su pantalla principal Tanto grupos de amigos Familiares O amigas Si ustedes quieren poner Si ustedes quieren poner Todas sus amigas En un grupo Pues pueden colocarlo Y de esa manera Seguir a ese grupo De amigas O amigos Entonces va a depender También del presupuesto Por ejemplo Si ustedes lo van a sacar A contrato En este caso Ustedes van a conseguirlo 99 dólares Aquí en los Estados Unidos Por medio de TNT Contrato 2 años Y me parece que El Nexus 4 Por medio de Tmodo También está Por un contrato 2 años 99 dólares Pero si ustedes Lo quieren comprar desbloqueado El Nexus 4 Ustedes lo consiguen Por 299 dólares En la tienda De Google Play El 8 GB Y 349 dólares El 16 GB Mientras que acá El Nokia Lumia 920 Por la gran demanda Que ha tenido Pues ustedes lo consiguen Por 750 dólares En algunas tiendas Por internet Desbloqueado Por lo tanto Es un poco No un poco Estamos hablando Más del doble En cuanto a precio Por lo tanto En ese punto Van a tener que analizar Bien cuál de los dos Comprarían En caso de que Ustedes deseen Un dispositivo desbloqueado Como les digo Va a depender En sí Cuál es el uso Que ustedes le quieran dar En cuanto a cámaras Ustedes han visto Que ambos nos arrojan Imágenes de calidad En algunos casos Es mejor lo del Nokia Lumia 920 En otras He visto que es mejor En el caso del Nexus 4 Por lo tanto Eso va a depender Vuelvo a repetir El uso que ustedes Le quieran dar Es difícil para mí Poder decir Te recomiendo este Porque yo no sé Qué es lo que quieres hacer Con el celular O qué tipo de uso Le quieres dar Al celular Así que Ojalá Les haya gustado Esta información Este pequeño video Que he realizado Con respecto A estos dos dispositivos Comparando estos dos dispositivos Bajo las mismas circunstancias Y ya saben No se olviden de hacer Click en el hito para arriba En caso les haya gustado No se olviden de suscribirse A nuestro canal Para seguir recibiendo Más información Con respecto a tecnología Mi nombre es José Tecnofanatico.com Y nos vemos en un próximo video Chao Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!